Sí, sí, una vez más nos van a entregar la distinción, así que bueno, muy agradecidos al diario desde ya, así que bueno, para seguir adelante es como un incentivo para todos, ¿no? Siempre más en esta situación por ahí, todo ayuda y es bienvenido sea. ¿Cómo en la actualidad del sector yerbatero? Bien, bien, yo creo que a raíz de otros sectores por ahí, creo que estamos entre todo bien, lo único bueno, ahora tuvimos el tema del laudo a nivel nacional con el tema del precio de la materia prima, y bueno, vamos a ir viendo cómo se traslada eso a la góndola, que va a ser bastante complicado, pero bueno, vamos a insistir y tratar de meterlo adelante. Bueno, Rosamonte, premiada por la cantidad de empleo que genera en la provincia, es importante en este contexto sostener las fuentes de trabajo. Sí, sí, yo creo que sí, estamos haciendo un esfuerzo, por ahí bajando un poco el nivel de las actividades, por la realidad que estamos pasando, pero la idea es continuar, no estamos parando, seguimos con el tema de la ganadería, la piscicultura, la yerba, el té, tenemos también una cadena de supermercados, estaciones de servicios, así que la idea es continuar. Sí, es costoso, pero bueno, vamos a estar en eso. Rosamonte siempre fue una empresa innovadora, una empresa que siempre supo ver hacia dónde iban las tendencias del mercado en agroalimentos, ¿cómo ven el futuro para este sector? No, yo creo que todo lo que sea alimento tiene un futuro increíble, mientras que uno por ahí al consumidor le dé calidad, seguridad y a buenos precios, yo creo que el futuro está, hay que seguir trabajando, hay que seguir innovando, investigando mucho, hay mucho para investigar, por ahí hoy los costos sí son un poco elevados para esa parte, pero hay mucho, mucho para hacer, lo que es nutrición, hay ahí un montón. ¡Gracias! ¡Gracias!